Todo comenzó cuando la vi por primera vez. Sentía que podía volar por las numerosas mariposas que revoloteaban dentro de mi ser. Mientras más la contemplaba, más me deleitaba con el sutil intercambio de hermosas miradas. Ahora no me puedo separar de ella. Gracias por existir mi amada televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.